Oración del día de hoy, lunes 12 de septiembre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar a hacer esta oración para ponernos en las manos de Papá Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te doy las gracias por este nuevo día que comienza. Gracias, porque sé que tú has predestinado este día para que yo sea muy feliz y para que le eche ganas a mi vida y siga adelante con ánimo, con esmero y con muchísima esperanza. Te doy las gracias, oh Padre Celestial, porque sé que tú has dispuesto de muchísimos ángeles y arcángeles para que cuiden de todos nosotros. En este momento quiero pedirte de manera muy especial que mandes a tu arcángel San Rafael, el arcángel de la salud, para que le conceda a mis hijos e hijas la salud que tanto necesitan. Tú sabes, Padre Celestial, que la salud es muy importante en este mundo. Pudiéramos tenerlo todo, oro, plata, todos los bienes de este mundo, pero si no tenemos salud, eso no importa, porque el sufrimiento está allí y las cosas no pueden mejorar. Por eso, oh Padre Celestial, te suplico que le pidas a San Rafael que venga a mi familia para con mis hijos e hijas y que los acompañe para que pueda desterrar toda enfermedad, todo malentendido, toda cosa que no sea buena de mis hijos e hijas. Y a ti, querido San Rafael, tú que has ayudado a tantísimas personas a tener salud, te pido con todo mi corazón que ayudes ahora a mis hijos e hijas para que tengan esa salud que tanta falta les hace. Querido San Rafael, arcángel, tú sabes que me siento muy triste y me lleno de angustia con el solo hecho de pensar que mis hijos e hijas puedan padecer enfermedad. No quisiera que ellos estuvieran en los hospitales o que estuvieran impedidos, que tuvieran algún dolor en el cuerpo o en el alma. Por eso, ayúdales, oh Santo Ángel, te lo pido con todo mi corazón para que de esa manera puedan reponerse y seguir adelante. Querido San Rafael, tú has ayudado a muchísimos peregrinos a que tengan salud y sigan adelante con amor y con esperanza. Ahora te suplico que ayudes a mis hijos para que en su peregrinación, para que en su vida sigan adelante con amor, con esperanza, con muchísima fortaleza y que ninguna enfermedad se interponga en su felicidad. De tal manera, oh querido San Rafael, que mis hijos siempre y en todo momento gocen de la salud que tanta falta les hace y de esa manera puedan seguir caminando y alcancen cosas maravillosas, cosas totalmente hermosas en el santo nombre de Jesús. Oh querido San Rafael, tú que siempre supiste escuchar a Dios, te pido también que le concedas a mis hijos muchísima salud espiritual, que ellos aprendan a escuchar la voz de Dios así como tú lo hiciste. Definitivamente sé que mis hijos son buenas personas, pero lamentablemente hay veces en que siento que se rodean de personas que no saben aconsejarlos, que no saben orientarlos, que no saben recordarles que el paraíso está esperándoles. Por eso, oh querido San Rafael, ayuda a mis hijos para que tengan muchísima fe y de esa manera le echen ganas y se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Te pido, oh querido San Rafael Arcángel, tú que orientas a todos los médicos, enfermeras y personas que se dedican a la salud y que les das consejos para que puedan llevar sanidad a todos los demás. Te pido, oh querido San Rafael, que por favor ilumines a los médicos que cuidan a mis hijos e hijas, que le pidas al Espíritu Santo que acompañe a mis hijos de tal manera, oh querido San Rafael, que si mis hijos llegan a tener una enfermedad, los médicos que los atiendan sean iluminados desde el cielo por el Espíritu Santo para que puedan ayudarles, para que puedan recuperar su salud, para que puedan seguir adelante con amor y con esperanza. Oh querido San Rafael Arcángel, te pido por favor que no desatiendas los ruegos que te dirijo en este momento con muchísimo ánimo y con gran esperanza. Ayúdame, te lo suplico, para que mis hijos siempre estén rodeados de buenas personas, que no les hagan daño, porque ciertamente la enfermedad nos hace sufrir, pero también las personas que tienen malas intenciones. Por favor, cuida a mis hijos e hijas para que no tengan enemigos, que lastimen su alma o su cuerpo, no quisiera que mis hijos e hijas sufrieran a causa de las personas que no tienen escrúpulos y que lastiman a los demás. Te pido, oh querido San Rafael Arcángel, que protejas a mis hijos e hijas de todas las personas que les puedan causar dolor, tristeza y sufrimiento en el alma y en el cuerpo a mis queridos hijos. Y San Rafael Arcángel, tú que siempre estás al pendiente de todas aquellas personas que Dios pone en tus manos, en estos momentos quiero pedirte que acompañes a mis hijos, por favor, para que a dondequiera que vayan estén con tu compañía. Y si tú ves que van a hacer algo que ponga en riesgo a su salud o a sus familias, su integridad física o espiritual, te doy permiso, oh querido San Rafael, de que llame su atención, por favor. Oriéntalos para que no caigan en la trampa. Aconsejalos para que no se dejen engañar. Querido San Rafael Arcángel, pongo a mis hijos en tus manos. Por favor, cuídamelos como yo los cuidaría para que nunca tengan enfermedades. Te pido que toques sus mentes con sabiduría para que sepan que es importante cuidarse, que la salud mucho depende de las decisiones que tomamos todos los días. Por eso te suplico que mis hijos e hijas sepan cuidarse muchísimo, de tal manera que no se expongan a la enfermedad, que no se expongan a los peligros, que no se expongan a todo aquello que pueda traerles desgracia o tristeza a mis queridos hijos. Oh San Rafael Arcángel, te suplico con todo mi corazón que no desatiendas las oraciones que te dirijo en este momento para mis queridos hijos. Y ya para terminar, te pido con todo mi corazón, querido San Rafael Arcángel, que expulses del cuerpo de mis hijos toda enfermedad, como cáncer, diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades del cerebro. Aleja por favor de ellos esas terribles enfermedades degenerativas en los huesos que les impidan caminar o que les impidan trabajar y desarrollarse. Oh querido San Rafael, expulsa por favor, te lo pido, todas aquellas impurezas, aquellas bacterias, aquellos microorganismos que no ayuden a mis hijos. Purifícalos completamente para que tengan bien sus riñones, sus pulmones, su hígado, todos sus órganos, su páncreas, su visícula, sus intestinos. Ayúdales por favor para que tengan muchísima salud, para que tengan movilidad y de esa manera. Oh querido San Rafael Arcángel, su vida siga adelante y no se vea truncada a causa de los dolores, de las enfermedades. Querido San Rafael Arcángel, escucha por favor mi oración y acompaña a mis hijos. En tus manos los pongo. Cuídalos por favor. Ellos son hijos de Dios también. No los desampares y que adonde quiera que vayan, tengan muchísima salud del cuerpo y también del alma, para que sonrían, se sientan felices y muy protegidos por Dios nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh querido San Rafael Arcángel, en tus manos pongo a mis hijos. Cuídalos por favor y que tu bendición y tu protección siempre los acompañe. De tal manera, querido San Rafael Arcángel, que mis hijos e hijas tengan muchísima salud. Amén. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición para ti, para toda tu familia y en especial para tus hijos, para que tengan muchísima salud. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendición. Te mando un abrazo grandototote y que San Rafael Arcángel, en este día, cuide de tus hijos y de tus hijas, claro que sí, para que tengan una semana muy bendecida y llena de felicidad. Amén. Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. Aleluya, te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.